Las clásicas peleas de control. En cualquier momento abrimos teléfonos para que me cuentes. Otra de las peleas que usualmente ocurren en el WhatsApp es la pelea de con quién estás en línea, con quién estás hablando. Son las 11 de la noche, ya deberías estar durmiendo. Y el otro te contesta, ¿y tú? ¿Por qué no estás durmiendo si son las 11? Ah, no, es que estaba hablando con mi mamá, me quedé hablando. Y claro, la clásica es la mamá, me quedé hablando con mi mamá, ¿no? Yo no sé por qué no incluyen al papá, creo que el papá nunca conversa. Pero bueno, me quedé hablando con mi mamá y te vi en línea, ¿con quién estás hablando? Cuéntame, el otro vivo. Yo también me quedé hablando con mi mamá, de vivo a vivo. Las clásicas peleas de control. Otra pelea del WhatsApp es, amor, voy a estar con mis amigos. ¿Qué amigos? Mi amigo P de la Pichanga, del sábado, de Radio Exitosa. Jugamos pelota con Jaime, con José Puicón. ¿Con quién más? Con César, con Ítalo el arquero. Es que gran arquero Ítalo, caramba. Agarra con las dos manos. La cuestión es que ya vas a jugar. A ver, cuando llegues me mandas fotos. ¿Fotos? Pero, ¿por qué? Mándame fotos o tienes algo que ocultar. Y tú, con tu mancha de una fotito, chicos, ya todos sabemos que es para que te reportes con la chica pisao. Entonces, igual, ¿no? Chicas, una foto. ¿Por qué? Porque el enamorado pide foto, pues, para saber dónde estás. Pero se ha convertido en una clásica pelea, en una especie de, ¡ay, quiere foto! Sí. No, y la otra, ¿no? Amor, va a haber una reunión, vamos a estar, no se puede llevar esposas, solamente gente de la chamba. ¿Por qué no se puede llevar esposas? ¿Por qué no? Si en todos los trabajos llevan esposas. No, es que esto es más íntimo entre gente de la chamba. No, qué mal tu empresa, ¿no? Qué mal, qué mal. Igual, manda fotos disimuladamente cuando llegues. Y toma fotos las chicas. Pobre que hay, vayan chicas. Y por ahí siempre nos falta uno que lleva a la esposa. Otro que no se enteró y llegó a la esposa y tienes que mandar la foto con... Y también hay compañeras bonitas, ¿no? Entonces, el mensaje es, ¿qué haces ahí? ¿Quién es esa? ¿Quién es esa rubia? ¿Quién es esa tipeja? O sea, ya maleada, ¿no? No, ya... No, y la otra, la prepotente. Ahorita voy. Pásame la dirección. Ahorita voy. No, 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 no. Si ellas han ido, ¿yo por qué no voy? Me cambio y me voy. Ahorita voy. Ahorita voy. Gracias.